El día de hoy, en la casa de los famosos, Gara le hace una promesa a su cuarto mar. Menciona que la siguiente semana, ella se va a ganar el liderazgo. Y que va a subir a las chicas para que disfruten de esa suite. Porque sí, merecen lo que es una semana de chicas allá arriba. Además de esto, comenta lo que es Karime. Pues ya ponte las pilas, porque no más no, y esto se está acabando. Y Gala, claro, sí se va a poder. Ustedes confíen. Necesitamos tomar ese vinito. Estás disfrutando de que los cinco vamos a llegar a la final. Y bueno, es lo que más quieren realmente. Ya que en todo momento, hablan acerca de que no les gustaría que uno de ellos se fuera la siguiente semana. Sobre todo porque si esos güeyes se ganan el liderazgo y la inmunidad, están perdidas literalmente. Así que menciona lo que es Karime, que sí o sí tienen que ser eso posible y que no tiene que morir la fe. Porque si no, simplemente se van a desprender y peor aún, si se va alguien del cuarto les va a doler. Bueno, como puedes darte cuenta, lo que es Karime realmente le está pesando. Y sobre todo, ella cree 100% que sí, Ricardo se irá eliminado. Ya que ve que no tiene un gran fandom y además de esto ha cometido muchos errores. Menciona lo que es esta Karime, que se quiere ver perrísima, pero que está esperando que pongan actividad, que la jefa ya los deje salir, que no sabe de qué va a tratar. Pero que además de esto, los ánimos están como para echar desmadre y además de esto, contar algunas historias. Pero menciona a Gala que las historias iban a ser sí o sí, pero sí regresan, ya que el público también tiene que dar de su parte. Como puedes darte cuenta, todos están en la expectativa de que Ricardo se vaya. Así que vamos a ver si realmente Gala gana esa suite. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.